Don José Estrada, ¿cuánto tiempo trabajó usted en Empresa Inversión de los Pilares? Bueno, hasta ahorita ya voy sobre de cuatro años. Ustedes fueron despedidos. ¿Cuál es el situación de ustedes ahorita actualmente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros nos sentimos totalmente en una situación difícil, porque de repente nos dijo que la empresa se va a cerrar y que nos van a indemnizar, a dar las prestaciones, a liquidar. Pero no sabemos la realidad, ¿por qué? Ni sabemos cuándo se va a abrir el trabajo o no se va a abrir el trabajo. Y agradezco la entrevista para expresar lo que siente uno. No es lo mismo el que está afuera como el que está adentro, el que vive. Yo creo que lo que puedo decir yo lo pueden decir todos los trabajadores. Hubo personas que se les rodaron las lágrimas cuando le dijeron que la empresa se va a cerrar. Son quizás más de 700 familias que quedan a la deriva sin trabajo. Yo desde ayer mismo escuché personas que estaban pensando salir de aquí a buscar a dónde trabajar. Y se da la situación igual en todas partes. Porque yo no sé cómo se habla de tratar de un desarrollo en este país y las fuentes de trabajo se cierran. Entonces, si no hay trabajo, no hay nada. ¿Cuántos empleados serían los que estarían despedidos? ¿Son 70 familias? Sí, 700 empleados. Estamos hablando de una gran cantidad de familias. Porque podíamos decir un promedio de que cada persona que trabaja tenga tres hijos, cuatro hijos. ¿Cuántas personas dependíamos de ahí? Y no solo los que trabajamos. Hay muchos negocios que dependen de esa fuente de trabajo. Porque usted sabe que uno cobra el dinero y ya se va a comprar y hacer muchas cosas. Entonces, también esos negocios, también van a sentir esta situación difícil. Completamente difícil. ¿A ustedes, compañeros, qué le dijeron? ¿Cómo los miró al momento que estaban ya recibiendo su despido? Bueno, ya le digo. Uno se le rodaron las lágrimas. Porque yo le pregunté a varios. Ah, ¿y usted a dónde va a trabajar ahora? Me dijo, no sé. Yo me dijo, tengo ganas de irme de aquí a ver a dónde hay trabajo. ¿Usted le diría que tú eras un extranjero? No, pues según aquí en Honduras, aquí mismo. Pero la situación está bien complicada en todas partes. Entonces, mire, esta compañía ha venido a levantar a muchas familias. No solo en el aspecto del trabajo, en muchas obras que ha hecho la compañía. Infraestructura, escuelas, muchas cosas. Muchas cosas han ayudado. Pero si se cierran estas fuentes de trabajo, entonces, ¿cómo es que se habla de desarrollo en las comunidades? Porque todas las situaciones difíciles en todos los pueblos es cuando no hay trabajo. Y cuando hay, se cierran. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿a ustedes les dijeron hasta aquí nomás ya les dieron las prestaciones o están pendientes? El día que nos llamaron a todos a una reunión allí, nos dijeron que nos van a liquidar, nos van a pagar. La compañía ha sido muy transparente en todo, en todo, en todo. La compañía es tan puntual que si el pago cae día sábado, pagan el viernes. O sea, nunca se ha trazado un pago, jamás. Entonces, creemos, pues sí, que los van a liquidar. Y unos tienen cita para hoy, otros para mañana, otros para el jueves. Por ejemplo, yo el jueves ya me van a decir cuánto me van a dar y qué fecha van a hacer el depósito en el banco. Y eso es lo que esperamos. Y lo demás no sabemos nada absolutamente. Nosotros deseamos que se vuelva a abrir el trabajo, porque de ahí vivimos y vivimos felices trabajando. ¿Ustedes escucharon por qué cierran? O sea, ustedes como empleados no tienen una respuesta, no les han dicho por qué cierran. No, no se los ha dicho. Personalmente así no se los ha dicho por qué se cierran, no. Pero como se hablan tantas cosas, ¿verdad?, que se escuchan. Algunos dicen que por tal vez asuntos financieros. Yo no creo, casi mente, porque son empresas que hacen sus presupuestos en base a lo que van a hacer. Y en virtud de que les falte, más bien les sobra. Y otros dicen que tal vez puede ser por permiso del gobierno. Tal vez no ha firmado los permisos que se necesitan, porque la compañía no va a hacer algo sin autorización. Tiene que esperar todo legal, pues. Ahora, si le tocara a usted decir algo al gobierno, ¿qué le diría a usted al gobierno en este momento con esta situación que están pasando? Bueno, principalmente a la presidenta de nuestro país, de Honduras. Una señora que habla bien bonito en todo y uno se pone contento con lo que habla, pero al final miramos que no se dan las cosas que se dicen. Se habla de salir adelante, la pobreza, terminar con la pobreza, pero más bien se está causando más pobreza. Porque si la fuente de trabajo se cierra, entonces lo que hay es más pobreza. Y yo, pues, todo, todo el pueblo de Honduras decíamos que se abran fuentes de trabajo y se va a ver un desarrollo en el país. Aquí en Tocóa, por ejemplo, hemos visto un desarrollo en el comercio. Grandes negocios, fuertes, grandes, fuertes negocios están abriendo aquí porque hay una fuente de trabajo. Pero si esto se cierra, entonces quiere decir que vamos más bien para atrás. ¿Ustedes como empleados tienen la esperanza de que rápido se vuelva a abrir, de que en un tiempo prudencial vuelva a abrir la empresa? Bueno, yo pienso que sí. Si fuera por parte del gobierno que no se han firmado algunos permisos, yo pienso que el gobierno va a hacer conciencia y van a arreglar esta situación, ¿verdad? Para que estas familias regresen a su trabajo. Y es la esperanza que tenemos. La parte financiera, digo yo, tal vez no fuera eso porque ya está en un 95% a punto de iniciar. Ya la parte financiera había sido al inicio. Ahorita ya está bastante avanzado. Sí, mire, ya se han hecho muchos experimentos en varias áreas de la fábrica y han funcionado perfectos. Entonces son ciertos detalles que están por terminar y entonces no creo que eso se quede así. Y abandonado. Yo no creo. Tenemos la esperanza, creo, todo lo que trabajamos que se va a abrir. Tal vez no en un tiempo muy largo. ¿Y tu mensaje, José? Bueno, ya le mandó el gobierno, a las autoridades, a la población. ¿Qué le diría a ustedes con esto que están pasando? Bueno, principalmente a la clase trabajadora. Todo lo que trabajamos en principal. Que tengamos paciencia y confiemos principalmente en Dios que las cosas se van a volver a normalizar como estábamos. Porque hemos quedado así a la deriva. Sin trabajo no hay nada. Y a todo el pueblo de Honduras va que siempre hablemos lo positivo, nada negativo. Si no hay trabajo, hay pobreza. Esa es la mera realidad de todo. Sí. Sí.